En México, cada persona desperdicia casi 158 kilos de alimentos anualmente, un promedio de medio kilo por día, lo que se traduce en que nacionalmente se pierden y desperdician cada año 20.4 millones de toneladas de alimentos, según datos del Banco Mundial, equivalente a 56.000 toneladas diariamente y al 34% de la producción para consumo humano. Desperdiciar alimentos no es gratis. Las pérdidas económicas se estiman en 491.000 millones de pesos, aproximadamente el 2.5% del PIB del año 2017. La huella ambiental de este desperdicio es enorme. Esas 20.4 millones de toneladas de alimentos desperdiciados en México generan 36 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que corresponde a las emisiones anuales de casi 16 millones de vehículos. La huella hídrica del desperdicio es también masiva. El agua utilizada en producir alimentos que luego terminan en la basura es de 40.000 millones de metros cúbicos, similar al consumo de agua de todos los habitantes del país durante 2.4 años. Las pérdidas y desperdicios de alimentos son resultado de una serie de fallas que se producen a lo largo de toda la cadena. Técnicas de cosecha ineficientes, instalaciones y equipo de transporte que no disponen de refrigeración adecuada, acuerdos de venta entre productores y compradores que generan pérdidas de cultivos a nivel del productor y estándares estéticos exigentes que derivan en el rechazo de productos que no cumplen con cierta forma o apariencia, a pesar de ser seguros para su consumo. El Banco Interamericano de Desarrollo considera que puede llegarse a un escenario con casi cero desperdicios con ayuda de la tecnología y la innovación, por lo que decidió lanzar, en conjunto con una serie de socios del mundo privado y de la sociedad civil, el concurso Hashtag Sin Desperdicio México, el cual busca identificar y premiar a emprendedores que estén haciendo algo por resolver el problema.